¡Suscríbete al canal! No, no vuelvo porque no tengo ganas Bueno, en realidad no vuelvo porque no me pagan lo que papo gana Pero tranquilo que todos se me entretienen Red Bull, si querés pagame, vuelvo el año que viene Red Bull, si querés pagale y que no se haga drama Si querés campale sus ventones reales con la campana Pagale todo el dinero que quiere mi pana Pero los reales romperos rapeamos sin plata de la noche a la mañana ¡De la noche a la mañana! Y se lo damos en 3, 2, 1 De la noche a la mañana le dice a este morocho Lo gritan las pibas, las rachas, también los rochos De la noche a la mañana y todo chocho Pero vos apareciste en el 2018 En el 2018 Que rima cebada Y aparecí antes de que lo esperaba Él tiene su libreta bien acomodada Y todos los dólares debajo de su cama Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato Y lloraste contra Pepe Y lloraste contra Papo Perdiste con el pito, perdiste contra el papo No pensaste en apodarte como la bestia del cuarto Como la bestia del cuarto Como la bestia del cuarto quebrada Soy la bestia del hardcore Y este es un desesperado llorando porque es el cuarto Quiero las manos arriba de toda la gente que suena mi cariño Y te vuelto el tiro Y te vuelto el tiro Y te vuelto el vinilo y ya sale así Así Este rapero es fácil Acabo de hacer temblar al mar Estoy haciendo un tsunami Ya, es lo que pasa Hace temblar el man Ram se me sobrepasa Hace temblar al mar Se siente una amenaza Pero el mar se volvió Y te inundó toda la casa Con tu patata Ese es mi amigo Arriba la mano lo traspasa El melocino En serio te lo digo El lobo marino No puede contra el condor El argentino Nooo Se sintió un tío Ahora si viene lo chido Pero a ver la gente de arriba A ver toda la gente de arriba Arriba, 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 arriba Todos con la mano arriba Che Todos con la mano arriba Todos, todos Todos con la mano arriba Dale 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 En 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 13 14 17 14 15 16 15 15 18